No sabemos dónde están, ni tampoco si fueron denunciados a la policía, dice uno de los abogados de algunas de las víctimas de abuso sexual cometido por personas que trabajaban o incluso siguen trabajando para los Boy Scouts a través del país. Son 7,819 los nombres que se encuentran en lo que los abogados llaman los archivos de la perversión, y sostienen que el público no estaba al tanto hasta hoy. Gente que trabajaba en diferentes labores como entrenadores, líderes de grupo o electricistas de los Boy Scouts, dice Imagínense, son 12,000 personas como yo, dice una de las víctimas. Fue abusada a los 15 años por su entrenador de patinaje sobre hielo. Denunció a su supuesto violador, pero no sabe en dónde se encuentra ahora. Cuando un persona que habló, y el otro, y el otro, y el otro, y posiblemente el hombre malo está en el Boy Scouts ahora. A partir del 14 de agosto, una nueva ley alargará los plazos de prescripción para delitos de abuso sexual cometidos contra menores. El actual límite de 23 años se extenderá a los 55 para los casos civiles y hasta los 28 para los casos penales. Es muy difícil para hablar, pero al fin del día es muy bien, es correcto. Por su parte, la organización de los Boy Scouts indicó que se preocupa profundamente por las víctimas de abuso infantil y que todos los implicados fueron retirados de sus puestos y reportados a las autoridades. Las organizaciones que apoyan a las víctimas dicen además que el 90% de ellas se mantienen en el anonimato, es decir, que las leyes las pueden proteger para reportar sus casos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.